Listo chicos, vamos a empezar esta clase de ciencias naturales, ya vamos cerrando un poquito lo que es el tema de la unidad y recuerden que la última clase nosotros hicimos un organizador gráfico, ¿no es cierto?, de los niveles de organización de la materia donde partía desde lo más pequeñito y se iba extendiendo hacia lo más grande, ¿no? Tomando en cuenta que había tres niveles generales. ¿Quién recuerda el primer nivel en forma general? El nivel molecular creo que era. Ya, ese es dentro del, ¿cómo es? Pero ¿cuál era el primer nivel? Recuerden que decía estos tres pertenecen a este nivel. ¿Cuál era el primer nivel? Subatómico. Atómico. Ya, ese es el primero de los subniveles, pero el primero, el primer nivel global, recuerden que está dividido primero en tres niveles. ¿Quién recuerda? Era el nivel ¿qué? Recuerden que yo le puse ahí, le dije, este, 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 pertenecen al nivel tal, este, 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 el siguiente nivel, y este y este pertenecen al tercer nivel. Eso debe saberse, chicos. Yo les había dicho que hay que ir revisando. A ver, ¿a qué nivel? ¿Cuál era el primer nivel en forma general? Ya le dije, habrá su libro en la página 26, ahí también tenemos el primer nivel. ¿Cuál es el primero? Niveles químicos. Niveles químicos. A ver, resalte por favor en su libro la palabra que dice niveles químicos. Si yo hablo de niveles en forma general, hablo de tres niveles en forma general. El primerito es de los niveles químicos. Dentro de los niveles químicos tenemos tres niveles. Luego tengo el nivel biológico. En la página 27, resalte. Vamos a resaltar primero los tres niveles. Si es posible, póngale al lado del nivel químico, póngale uno. Luego, al lado del nivel biológico, de los niveles biológicos, ponga dos. ¿Sí? Para que no se olvide que esos son los tres niveles en forma general. De ahí sí tenemos los niveles desde el más pequeñito al más grande que hicimos del organizador gráfico. ¿Sí? Y en la página 28 tenemos lo que son los niveles ecológicos. Resaltele y póngale tres. Esos son los niveles de organización de la materia de los tres niveles en forma general. químicos, biológicos y ecológicos. ¿Ya? Ahora sí, de ahí parte, chicos, ¿sí? Cada uno de los niveles, desde el más pequeñito hacia el más grande. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, les voy a compartir y vamos trabajando. ¿Ya? Esto. Revisa cuando ya pueda mirar la pantalla. Ya. Ahí creo que puede ver, ¿no? Ya. Entonces, vamos a trabajar primerito con este nivel. Vamos a los niveles químicos, ¿ya? Ahí sí, justamente lo que nos decía. El primer nivel de los químicos tenemos el nivel subatómico, ¿no? El nivel subatómico, que es lo más pequeñito que hay. Es la materia más pequeñita de lo que estamos hechos, ¿no? De ahí va cada uno de los niveles. Entonces, resalte, por favor, nivel subatómico. ¿Sí? Vamos a trabajar. Nivel subatómico. Listo, vamos, Jocelyn, ¿qué nos dice del nivel subatómico? Es el nivel más simple. Está constituido por partículas subatómicas que corresponden a sus propias leyes físicas. Las partículas subatómicas son electrones, protones y neutrones. Actualmente se conoce que estas partículas están formadas por otras partículas fundamentales llamadas quarks. Los quarks, en su estado natural, son muy inestables y suelen descomponerse dando lugar a otro tipo de partículas. Ya, mire, son partículas bien pequeñitas, ¿no? ¿Las podremos mirar así a simple vista? ¿Qué cree usted? No, profe. No, ¿qué instrumentos se necesita para ver las partículas, las células? El microscopio. El microscopio, ¿no? El microscopio, eso necesitamos. A simple vista no se ven, son tan pequeñitas que no las podemos visualizar. Aquí nos dice algo importante, ¿no? Nos dice que sus propias leyes físicas, las partículas subatómicas son, esto quiero que me resalte, son los electrones. Sí, son los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Que son obviamente los elementos de un átomo, ¿no? Son los elementos de un átomo, ¿no? Son partículas pequeñitas que no las podemos visualizar a simple vista, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente subnivel, el nivel atómico ya va, ¿no? Si ya tenemos el subatómico, las partículas más pequeñitas, ahora sí va un poquito más grande. Lea, Samir, ¿qué nos dice el nivel subatómico? Irá resaltando, por favor. Verá que los libros deben estar resaltados. Ya les van a empezar a revisar los libros del señor vicerector y debe estar todo resaltado, ¿no? Sí, nivel subatómico. Se construye por los átomos que forman parte de todas las materias orgánicas e inorgánicas. Aquí están casi todos los elementos de la tabla periódica. Ya, miren lo que dice, ¿no? Se constituye por los átomos que forman ya toda la materia orgánica e inorgánica, ¿sí? Resalte, toda la materia orgánica e inorgánica que tenemos. Y nos dice que están casi todos los elementos de la tabla periódica pertenecen al nivel atómico, a los átomos. Si los elementos de la tabla periódica son átomos, recuerde que son átomos, ¿no? Por ejemplo, yo formaba la fórmula del agua. Tenía un átomo de, era H2O, dos átomos de hidrógeno más uno de... ¿De qué? ¿Cómo era la fórmula del agua? De oxígeno. De oxígeno. Recuerde que H2O. Recuerde que todos los elementos son átomos. Todos los elementos de su tabla periódica son átomos. Por eso vamos los diferentes compuestos, los diferentes elementos, ¿no? Entonces, todos dicen que constituyen a lo que es materia orgánica y materia inorgánica. Recuerde que eso ya lo trabajamos, ¿no? La materia orgánica, sí, componentes que no se mezclan, mientras que la inorgánica sí se mezclaban. Por eso formábamos los compuestos, ¿no es cierto? ¿El agua qué era? ¿Orgánica o inorgánica? Inorgánica, porque era soluble, se mezcla, ¿no? Por eso teníamos dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente nivel. El tercer nivel que tenemos de aquí, ¿no es cierto? En este caso, de los niveles químicos, esto pertenece a la parte química, ¿no? En este caso es el nivel molecular, ¿sí? Son ya las moléculas, ¿sí? Ya lo que se forman, los compuestos. Entonces, resalte, por favor, el tercer nivel que tenemos. Verá que estos tres pertenecen al nivel químico, ¿no? A la parte química, ¿sí? Resalte, por favor. Y me va a ayudar, por favor, Mateo Solorzano, leyendo el primer párrafo. ¿Qué nos dice? Cuando los átomos se unen, forman compuestos o moléculas. Las uniones se denominan enlaces y estos enlaces obedecen a la fuerza con la que se juntan los átomos. Las moléculas pequeñas pueden juntarse y forman moléculas más complejas, como por ejemplo el ADN. Listo. Mira lo que nos dice primerito, ¿no? Recuerda que ya dice que las moléculas, ¿no es cierto? Son compuestos moleculares, ¿sí? Donde ya se denominan enlaces, donde se mezclan, donde se juntan para formar un nuevo elemento, ¿sí? Además de eso, ¿no es cierto? Dice que pueden juntarse y formar moléculas complejas. Recuerda que nosotros tenemos una de las moléculas muy importantes que es el ADN, ¿sí? Todos tenemos un ADN único. Eso sí, un ADN único. ¿Cree usted cuando, por ejemplo, las personas que son gemelas y son mellizas tendrán un mismo ADN, un ADN diferente? Listofe, ¿tienen ADN diferente, pero solo con pequeñas partes iguales ya que nacieron al mismo tiempo? Exacto. Tienen, ¿no es cierto? ADN diferentes. Nadie puede tener un mismo ADN. Así sean mellizos, gemelos, lo que sea, no pueden tener el mismo ADN, ¿sí? Tienen células, tienen componentes, la parte biológica son parecidas, pero no tienen el mismo ADN, ¿sí? Mijay, segundo llamado de atención, por favor. El tercero se va a la sala de espera, ¿ya? Prenda su cámara, gracias. Yo vuelvo a darme una revisadita y no la veo en cámara. Se va a la sala de espera, Mijay, me comunico con los representantes. ¿Ya? Entonces, mire, el ADN es único, ¿no? Eso no se vaya a olvidar, por favor, ¿ya? En resumen, dice, las moléculas formadas por uniones de átomos que poseen propiedades físicas y químicas propias, constituyen el tercer nivel. Estas se encuentran, ¿no es cierto?, las macromoléculas o moléculas de gran tamaño o formadas por múltiples átomos. Aquí ya se juntan muchos átomos, ¿no? Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, ¿no? Pueden ser que se mezclen algunos elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, se juntan los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Entonces, vamos a resaltar aquí en esta partecita lo que nos dicen, ¿no? Aquí, ¿sí? Las moléculas pequeñas pueden juntarse y formar moléculas complejas como, por ejemplo, el ADN, ¿no? Por ejemplo, el ADN es uno de los más importantes, ¿no? Que tenemos, ¿sí? Listo. Hasta ahí son lo que es el primer nivel que son los niveles químicos. Subatómico, atómico y molecular, ¿no? De ahí ya viene la parte biológica, viene el segundo nivel general, que es la parte biológica, resalte. Bueno, eso ya lo resaltó, ¿sí? Y vamos a ver a qué hace referencia. Aquí tenemos cinco niveles dentro de la parte biológica. Cinco niveles, ¿sí? El primerito que es el nivel subcelular. Ayúdenme leyendo, Nicole. ¿Qué nos dice? Resalte el nivel subcelular. Y ayúdenme, Nicole, leyendo, por favor. Aquí, ¿no? Nivel subcelular. Listo, chicos. Mis disculpas, no sé qué fue lo que pasó, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, vamos, por favor. Me ayuda Nicole leyendo. ¿Qué nos dice el nivel subcelular? Ya, usted tiene su librito. Vamos. Sí, profe. Las moléculas complejas forman organelos celulares. En este nivel se encuentran los virus. A estos organismos no se los puede considerar seres vivos debido a que no se reproducen por sí mismos, sino que necesitan invadir a una célula para su reproducción. Los organelos junto con la membrana celular y el núcleo forman la célula. Listo, mire, todos estos, ¿no es cierto? Dice que son órganelos celulares, ¿no? Se encuentran, son células pequeñitas, ¿no? Pero en este encontramos los virus, dice, mire los virus donde se almacenan, ¿no es cierto? Se almacenan en las subcelulas, en las más pequeñitas. Resalte esto. En este nivel se encuentran los virus, ¿sí? Los virus, ¿ya? Eso resalte, por favor. Se encuentran los virus en estas células, ¿sí? Y el conjunto de todas las subcelulas forman ya la célula madre, ¿no? La célula, la estructura de una célula completa, ¿sí? Vamos al siguiente nivel. Nivel celular. Ayúdeme, Lian, leyendo. ¿Qué nos dice del nivel celular? Vaya resaltando, por favor. Nivel celular. Ese nivel implica la unión de organelos, que son las estructuras diferenciadas con funciones específicas para crear sistemas con propia y capacidad de auto-replicación y reparación. ¿Ya? Listo. Miren lo que nos dice aquí. Las células, ¿no es cierto? Ya son estructuras más complejas, ¿sí? Y ya crean su propio sistema de vida y tienen la capacidad de auto-replicación y de reparación. Lo que decíamos, ¿no? Las células de nuestro cuerpo se pueden regenerar, ¿no? Ellos ya se regeneran por sí solas, ¿no? Cuando usted se raspa, se lastima después de empieza el proceso de regeneración, ¿no? Entonces, aquí usted, por favor, lo va a resaltar lo que dice, ¿no? Crear sistemas como vida propia y la capacidad de auto-replicación, o sea, de producir más células y de su reparación. Porque al momento que usted se raspa, se daña, se mueren esas células, de eso le cae, le sale y se regeneran por otras, ¿sí? Cambian, ¿no? Entonces, ese proceso lo hace el nivel celular, ¿ya? Listo, vamos al siguiente nivel. Aquí también tenemos el nivel tisular. El nivel tisular hace referencia exclusivamente a la parte de los tejidos, ¿sí? El nivel tisular ya es el conjunto de las células ya forman un tejido, ¿sí? Mire cómo tiene secuencias, ¿sí? Un subatómico, ¿no es cierto? Forman los átomos, los átomos forman las moléculas, las moléculas forman las subcélulas y el conjunto de las subcélulas forman la célula y el conjunto de células ya empiezan a formar el tejido, ¿no? Ya empezamos, nuestro cuerpo está formado por tejidos, todo nuestro cuerpo está cubierto por tejidos y existen cuatro tipos de tejidos, ¿sí? Hay un tejido epitelial, que es el que cubre toda la parte de nuestro cuerpo, tanto interno como externo. Hay un tejido cognitivo, ¿sí? Que se encarga, ¿no es cierto?, de soportar, de unir todos los tejidos. Hay un tejido muscular, ¿sí? Que cubre toda la parte externa de nuestro cuerpo. Y hay un tejido nervioso que controla todo el sistema de los órganos de nuestro cuerpo. Y siendo ese el más importante, porque empieza desde el encéfalo que tenemos en la cabeza, controla toda la parte, ¿no es cierto?, del cerebro, recibe la información, la procesa y envía al resto. Entonces, este nivel es muy importante, el nivel muscular, porque nos habla de los tejidos que tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Resalte, por favor, y ayúdeme leyendo por acá a Sebastián Estudillo. ¿Qué nos dice el nivel tisulado? Las células se organizan en tejidos. Los tejidos son conjuntos de células que poseen las mismas características. Cada tejido tiene una propiedad que lo hace único. Por ejemplo, tenemos la piel formada por tejidos epitelial y conoctivo. Correcto, mire, la piel dice que está formada por el epitelial y el conectivo, ¿no? Ya un poquito más interno está lo que es el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, vamos a resaltar. Los tejidos nos dice que son, ¿no es cierto?, el conjunto de células, ¿sí? Conjunto de células, ¿sí? Cada tejido tiene, dice, ¿no es cierto?, propiedades únicas. Y en este caso tenemos, aquí nos da un ejemplo, la piel formada por tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿no? Son, esos son dos, de ahí son cuatro, ¿no? Son cuatro, por favor. Nicole, préndame su cámara, por favor. Son cuatro, ¿sí? Entonces, son cuatro tipos de tejidos, ¿listo? Vamos, al siguiente me va a ayudar Amelia, que nos dice aquí, tenemos, ahora sí llegamos. Mire, todo después de los tejidos que cubren todo nuestro cuerpo, llegamos ya a la parte de los órganos, ¿sí? De los órganos, nuestro cuerpo está cubierto de todos los órganos. Lea, por favor, Amelia, ¿qué nos dice? Los tejidos están agrupados y estructurados en órganos. Cada órgano tiene diversos tejidos que forman una unidad. Los órganos se encargan de una función dentro del organismo. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre hacia todo el cuerpo. Ya, listo, gracias Amelia. No es cierto, los órganos dicen que son tejidos que están agrupados, ¿no? Nuestro cuerpo no solo tenemos el órgano del corazón. ¿Qué otros órganos tenemos? A ver. Los pulmones. Pulmones, ¿qué más? Riñones. Riñones. El corazón. Corazón, ¿qué más? Hígado. ¿La qué? El cerebro. Ya, ¿qué más? El ampia. Ya, todos los órganos están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí tenemos los pulmones, los riñones, ¿no es cierto? Tenemos, por ahí ya dijeron, el corazón, ¿sí? Tenemos el hígado, tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo. Estos están cubiertos por tejidos, ¿no? Que los protegen, ¿sí? Y dice que los órganos se encargan, ¿no es esta partecita? Los órganos se encargan de una función dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, el corazón bombea, ¿no es cierto? Toda la sangre hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el riñón, ¿no es cierto? Tiene un proceso, ¿no es cierto? De recibir todas las cosas, procesar, ¿no es cierto? Eliminar lo que no nos sirve. Y así cada órgano de nuestro cuerpo tiene. Por ejemplo, los pulmones. ¿Qué función cumplen los pulmones dentro de nuestro cuerpo? Respirar. La respiración. Los pulmones del proceso. Se encargan de que tú respires y saques todo de lo malo. Exacto, ¿no es cierto? Lo que es bueno se queda y lo que sale malo, pues lo expulsan también, ¿no? Listo. Entonces, mire, acá en la página tenemos un nivel celular. Están más o menos las imágenes. Usted se puede dar cuenta, ¿sí? Más o menos aquí le va un poquito dándoles algunas imágenes nada más, ¿no? Justamente aquí abajo tenemos la del corazón, ¿no? Que están alrededor del corazón están los tejidos, ¿sí? Tisulares. Están todos los tejidos que le protegen al corazón, ¿sí? Listo. Y nos queda un nivel más dentro de este de los niveles biológicos que viene. Pásese, por favor, a la siguiente página. ¿Qué es el nivel de los sistemas? Y más, llegamos a la parte de los sistemas. El conjunto de todos los órganos forman ya lo que son los sistemas. Nuestro cuerpo está formado por diferentes sistemas, ¿no? Nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Tenemos algunos. Aquí nos muestran la imagen, ¿no? Dice un sistema es un grupo de órganos, ¿no? Miren cómo fue una secuencia. El conjunto de uno va a la siguiente. Por eso es que tenía una secuencia, ¿no? El conjunto de órganos llegamos a formar lo que son ya los sistemas, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, mire, aquí forman, ¿no? La estructura al igual que el origen, ¿no? Los órganos se encuentran en un sistema más complejo, ¿sí? Resalte esto, ¿ya? Se estructuran en un sistema más complejo. Así tenemos el sistema digestivo, el sistema nervioso, el circulatorio y el esquelético. Y hay otros más, ¿no? Pero estos son los principales del esquelético, toda la parte de sus huesos, el digestivo, todo el proceso de digerir los alimentos, de procesarle. El circulatorio, toda la parte de la sangre, ¿no? Todo lo que controla. Y el sistema nervioso, la parte de los nervios, ¿no? Entonces, esa es la partecita que controlan estos sistemas, ¿no? Los sistemas. Hasta ahí son la parte biológica que está formado nuestro organismo, ¿no? Entonces, mire lo que tenemos. Tenemos, ¿no es cierto?, átomos, tenemos células, ¿sí? Tenemos tejidos, tenemos órganos, tenemos sistemas, ¿sí? Ahora, una vez que está nuestro cuerpo conformado por todo eso, es lo que viene ya la última parte, que es la parte biológica, la parte ecológica, ya lo externo. ¿Sí? La parte externa. Por ejemplo, ya resaltó, ¿no? En la parte ecológica ya venimos a formar lo que son, ¿no es cierto?, los individuos. ¿Quiénes son los individuos? Nosotros. Usted es un individuo. Un gato es un individuo. Una planta es un individuo, ¿sí? Exacto. Todo eso son individuos. Y el conjunto de los individuos, ¿qué decíamos que formamos? Población. La población, irá resaltando, ¿no? Individuos, ¿sí? Son ya, no es cierto, todo lo que nos dice aquí, resalte, células, tejidos, órganos, sistemas, ¿sí? Que dan funcionamiento, ¿sí? Que dan el funcionamiento. El conjunto de estos llegamos ya a formar lo que es la población, ¿sí? Que es un grupo de individuos nada más, de la misma especie, ¿no? Una población forma un conjunto de la misma especie. Usted un conjunto de seres humanos. Los animales un conjunto de animales. Por ejemplo, ahí entra la parte de los sustantivos individuales y colectivos, ¿no es cierto? Forman la población de su mismo. ¿Cómo se decía al grupo de lobos, por ejemplo? Una manada. Una manada de abejas. Enjambre. Enjambre. ¿No es cierto? Entonces, a eso hace referencia. El conjunto de árboles, ¿no es cierto? Formaban un bosque y así sucesivamente, ¿sí? Ahora el conjunto de toda la población, ¿qué venimos a formar? Comunidad. Una comunidad, ¿no? Una comunidad. Ya son el conjunto de poblaciones de los seres vivos en diferentes, ¿no es cierto? Que viven en un mismo lugar. Por ejemplo, usted donde vive usted en su casa tiene una comunidad. Todos los seres humanos que están alrededor suyo están formando una población y por ende una comunidad, ¿sí? Y el conjunto de comunidades llegamos a formar los ecosistemas, ¿sí? Que es la interacción con la comunidad biológica, recuerde, y el medio físico, ¿sí? Es decir, ¿no? Todo lo que tiene plantas, animales con la tierra. Es decir, seres vivos con seres inertes. Recuerde que el aire, ¿el aire qué es? ¿Ser vivo o ser inerte? Ser inerte. Ser inerte. Recuerde que solo seres vivos somos tres cosas. Plantas, personas y animales. Todo el resto es ser inerte. ¿El sol qué es? Ser inerte. Ser inerte, ¿no? Todo esto es ser inerte, ¿sí? Entonces irá resaltando, por favor, ¿ya? Y finalmente llegamos, ¿no es cierto? El conjunto de los ecosistemas llegan a formar lo que son las, la bioma, que es una gran unidad regional, dice, caracterizada por un tipo de vegetación. Hace referencia a la fauna, ¿sí? A todo lo que está rodeado al clima, a todo lo demás, ¿sí? Hace referencia a lo que es el bioma, ¿sí? Hace referencia al conjunto, ¿no? Todo lo que es la fauna, ¿sí? Y predominante, dice, la fauna, asociada que están en una zona climática, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor. Y finalmente llegamos a lo que es la biosfera, que no es nada más que nuestro planeta. Que nos dice que es el conjunto de seres vivos, inertes, ¿sí? Que pertenecen al planeta Tierra. Seres vivos y seres inertes que formamos nuestro planeta que lo tenemos acá, ¿no? Entonces, mire, desde lo más pequeñito hemos llegado a lo más grande. Y esos son los niveles de materia de los que estamos formados todos los seres vivos, ¿sí? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Hemos revisado los niveles, lo que hemos trabajado en nuestro cuadernito. Recuerde que hay tres niveles generales. Y el taller de la página 29, eso lo trabajaremos mañana en la hora texto que tenemos, ¿estamos? Hoy no le voy a enviar tampoco tarde, porque mañana ya me hará en la hora texto el taller, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, sí, 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 ¿no? Estamos claros. Dime. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? ¿Cómo van los niveles de organización de la materia? Listo, chicos. Nos quedamos hasta ahí, cuídense mucho, que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana en la hora texto, ¿ya? Otra vez. Chao, chao, chicos. Chao. Chao.